Bueno, vamos a ver, genética de los sexos es una presentación para ver las diferencias que existen con respecto a los sexos o a los géneros, con respecto a la presentación de algunas características o la expresión de algunas características. Bueno, la determinación del sexo, como habíamos visto antes, está suscritada a dos aspectos, o sea, se produce por dos aspectos. Uno, que es la determinante genética, en los mamíferos es común que los cromosomas sexuales sean que determine el sexo XY, macho, y XX, hembra. O también hay algunas excepciones como X0, ZW, cromosomas múltiples. En los insectos y menócteros, por ejemplo, hay las ploidías, y en los hongos hay genes que no están asociados a los cromosomas sexuales pese a que tengan, en el caso de los gimenócteros. Entonces, hay una determinante genética que es por los cromosomas que tienen y los genes que tienen, y hay unas determinantes ambientales. Esas determinantes ambientales es donde el sexo puede convertirse, quiere decir que puede pasar de macho a hembra o hembra a macho, dependiendo de las condiciones en las cuales se desarrollan algunas especies. Por ejemplo, la temperatura en las salamandras, gambas y reptiles. Entonces, cuando hay una temperatura diferente o hay demasiada cantidad de alguna especie hembra, hay una porción de esas hembras que se van a convertir en macho y viceversa. También hay otros casos, por ejemplo, el sustrato de fijación en gusano y gasterópero marino y el tamaño corporal en anéridos marinos y algunos peces. Entonces, hay uno que son las determinantes genéticas. La gran mayoría de las especies estamos sometidas a este tipo de aspecto o de determinación. Y las ambientales, que principalmente son los peces, las salamandras y gambas y reptiles que están determinadas por el ambiente en el cual se están desarrollando. En la determinación cromosómica del sexo, o sea, debido a los cromosomas, el principal sistema que impera en los mamíferos principalmente es el sistema XY. El sistema XY es aquel donde se determina el sexo según cómo se presentan los cromosomas sexuales con sus genes, perdón, o su alelo. ¿Cómo se descubrió esto? El año 1905, Stevens, un investigador norteamericano, observó que la drosófila melanogástrica, que es la mosca de la fruta, tenía cuatro pares de cromosomas y a uno de ellos lo nombró como X porque parecía como una X, como una X que nosotros tenemos en el abecedario y a la otra lo nombró Y, a pesar de que parecía una X más pequeñita, la determinó Y porque era más pequeño y por el orden del alfabeto, ¿no? A ellos les determinó heteromórfico. En la drosófila, la hembra es aquella que tiene XX y en los machos XY. Entonces, desde ahí es de que se comienza a desarrollar la famosa XX y XY. O sea, XX hembra y XY macho. Posteriormente, otro investigador demostró que habían individuos poliploides que tenían tres genes, cuatro, que el sexo de la drosófila viene determinado por el coeficiente y los genes que hay en el cromosoma X y parte también en los cromosomas no sexuales. O sea, habían algunas características, principalmente características secundarias sexuales, que tenían una correlación en los otros cromosomas, no solamente los cromosomas XY o los cromosomas sexuales o los famosos autosomas y alosomas, ¿no? Los alosomas, cromosomas sexuales y los autosomas, los cromosomas somáticos. ¿Cómo es que se produce la acción de determinación del sexo en el sistema SRY, que es el sistema de los cromosomas sexuales XY? Tanto en humanos como en el ratón y en todos los mamíferos, a excepción de algunos, el gen SRY o también llamado TDF es el que determina, es un factor determinante de los testículos, que se llama factor determinante de los testículos, testicle determinant factor, ¿no? o sistema SRY. También se llama interruptor maestro sexual, es el responsable de direccionar la genitalia hacia el testículo y no hacia un futuro ovario. Toda la estructura inicialmente en el feto está establecido para que sea una hembra, pero cuando aparecen estos genes, este sistema, lo que hacen es todo lo que iban a ser los dos ovarios, el útero, la vagina, todo lo transforma hacia los dos ovarios, hacia dos testículos, el útero hacia un pene y la vulva y la vagina hacia un glande. Entonces, hay excepciones, sin embargo, en el sistema XY, por ejemplo, el sistema X0 en algunos insectos, como el saltamonte, donde solamente tienen un solo cromosoma, o el sistema ZW en aves y peces, donde el ZW es un sistema y otro es solamente Z, o sea, que tienen un solo cromosoma. Hay también los cromosomas múltiples, que están en los nemátodes, que tienen 35 cromosomas, 8X más Y, y 42 cromosomas, 26A más 16X. Son los famosos cromosomas múltiples, donde el cromosoma sexual no es uno, sino que son varios. ¿Cómo es que se desarrolla el mecanismo SRY? Esta es la cresta urogenital, quiere decir, cuando ustedes estuvieron recién concebidos, se produjo la fecundación, a los nueve días y medio, ustedes van a tener una cresta urogenital, desde donde se va a desarrollar el sistema genitales, y el sistema de la parte de los riñones y órganos anexos. Ahí van a aparecer estos dos genes, el SF1 y el WT1, a los nueve días y medio. Entonces, se produce el desarrollo de la gónada bipotencial, quiere decir que puede ser hembra o macho. Pero aparecen los genes, si el animal o el feto tiene, o el sujeto tiene cromosomas XX, o sea, va a ser hembra, se va a definir hacia este lado el desarrollo de la gónada bipotencial. Si es XY, o sea, va a ser macho, hacia este lado. ¿Por qué? Porque van a aparecer estos dos genes que van a producir unas hormonas, el gen SRY, a los diez y medio días, y el SOX9, a los once días. Va a producir que la gónada bipotencial, en vez de irse a hembra, se va a ir a macho. Y, al producir este desarrollo del testículo, va a producir proespermatogonia, células de CERTULA, células de Leidy, va a producir estas hormonas complementarias que son codificadas por el gen WT1, SF1 y SOX9, y va a producir la aromatasa. La aromatasa, aromatasa, la hormona, va a producir masculinizante, a los doce días y medio, y va a producir la testosterona, que va a promover la maduración de los tubulos seminíferos, a través de la hormona SF1, y entonces, con la testosterona, va a producir todas las características de macho. ¿Qué pasa si la hembra, o ese individuo, es XX? XX. Si es XX, se va a producir, en vez de que se produzcan el SRY, y el SOX9, se va a producir el DAX1, y el WNT, que va a producirse a los diez, a los doce días y medio, y este WNTA, cuatro, a los diez días y medio. Entonces, esa gona bipotencial, la va a direccionar hasta ovario, donde van a ser los testículos, van a ser los ovarios, se van a producir los ovocitos, las células foliculares, células de la teca interna, y con la aromataza, que miren, ustedes es exactamente igual, acá la testosterona, va a producir los estrógenos, solamente porque, en el lugar donde se están desarrollados, va a haber una diferencia. Entonces, tanto la SF1, en macho, como en hembra, va a producir uno estrógeno, y en otro testosterona, y eso va a producir la diferenciación. Por supuesto, después, va a producir, todo este complejo, va a producir toda la diferenciación, de mujer, o de hembra, y toda la diferenciación, en este caso de acá, de macho, o hombre, u hombre. Entonces, para ver esa diferenciación, entonces, ahora tenemos que ver, algunas definiciones, de lo que es genética de los sexos. Genética de los sexos, es la parte de la genética, que tiene relación, con los genes, cuya forma de herencia, depende del sexo, del individuo, que lo porte, ¿no? Hay, los halosomas, o cromosomas sexuales, y hay los autosomas, pero el sexo, influye, en alguna, en los que el sexo, influye, en una forma de expresión. Por supuesto, que los halosomas, son los, fundamentalmente, los cromosomas sexuales, sin embargo, en los autosomas, hay algunas características, que están ligadas, a los halosomas, y que tienen, alguna, eh, correlación, con el sexo. Según, cómo ellos se dispongan, en el genoma, se puede clasificar, como herencia, relacionada, con el sexo, o herencia, ligada al sexo. La herencia, ligada al sexo, es aquella, que ya no se puede cambiar. La herencia, relacionada, con el sexo, de alguna manera, puede modificarse. Ahorita lo vemos. ¿Qué es lo que sucede? Hay, en los cromosomas sexuales, yo les había dicho, hay una porción, ligada al cromosoma X, y una no, ligada, a los cromosomas. La porción no homóloga, o que está ligada, al cromosoma X, es toda esta zona, que tiene pares, en estos cromosomas, en esta zona de acá. Y hay la región, pseudo autosómica, que es esta región de acá. Entonces, cuando nosotros nos fijamos, en el X y en el Y, va a haber genes, que tienen pares, y otros genes, pero genes que tienen pares, y otros genes que no tienen pares. Genes que se producen, en forma individual, o sea, que no necesitan pares, para producir una característica. Sin embargo, existen otras, por ejemplo, esta región pseudo autosómica, que necesitan de pares, para producir, las actividades, o características, de un individuo. Y hay los genes holándricos, que son aquellos genes holándricos, donde, están exclusivamente, en el macho, ¿no? En el que porta el Y. Y tenemos las regiones, homólogas y heterólogas, de los halosomas, los halosomas, ya les he dicho, los cromosomas sexuales, fíjense, el cromosoma X, esta porción, el cromosoma Y, tiene esta porción, que tiene pares, y hay otros, que no tienen pares, la región diferencial, y la región homóloga. Un tercio, son características, ligadas al sexo, otro tercio, son características, totalmente, ligadas al cromosoma X, y otras características, totalmente, ligadas al cromosoma, al cromosoma X, y al Y. Aquí están las regiones, homólogas y heterólogas, en el humano, y en la mosca. Por ejemplo, miren, miren el caso del humano, en el caso del humano, por ejemplo, la región diferencial es, es toda esta, y la región homóloga, es esta partecita. O sea, yo les decía, es una pequeña porción, que tiene pares, en los cromosomas, sexuales. O sea, que funcionan genes, que necesitan pares, y el resto, no necesita, hay uno ligado al cromosoma X, y otro ligado al cromosoma Y. Igual, en la drosófila melanogáster, observen, que casi es similar al humano, solamente la diferencia, es que el X, es más pequeño que el Y, en la drosófila melanogáster, o en la mosca. Y ahí igual, el procedimiento, es exactamente igual. Como muchas veces, se distribuyen, los alosomas, por ejemplo, tenemos el X, vamos a suponer, que tenemos un gen acá, el A, y el Y. Cuando, se casan, por ejemplo, Juana, con Juan, Juana tiene dos X, y Juan tiene un X, y un Y. Este, se van a formar los gametos, este viene acá, y este viene acá, vamos a suponer, que tuvieron dos hijos, un hombre y una mujer, y este cromosoma, viene acá, entonces, esta es la mujer, y el Y viene acá. Entonces, este gen, que estaba, está acá, se va a heredar, solamente, alguno, y se va a manifestar, en alguno. Estamos viendo, los tipos de herencia, la primera herencia, es la herencia, ligada al sexo, la herencia, ligada al sexo, ahí vamos a, cortar un ratito, para, que ustedes puedan,